Mírame mi amor, escúchala, como dice Para que la baile mi canal es chino Vamos a bailar, mírame Mi amor, para el chino toda la doblez en la banda de Momox Chévere que chévere Estaba tan seguro de nuestra relación Vamos a bailar Esa noche por dos semanas pague mi entrada Llega tarde Pero viene Rumba Caliente y La Faña Sí señor Mírame mi amor, estoy aquí Ahogado Así le vamos a decir a la chulis hoy Mírame mi amor, estoy aquí Sí señor Y más sabroso para la hermosa Brenda Hoy de corazón Venga la cumbia Toda la gente de la zapuesala de los chiques Para el padrino, el famoso moreno Como enhorita se la ponemos Vamos a bailar Ahora el César Vamos a bailar que sabrosura La hermosa Beba Todos nos quitemos redes El pulga que acaba sonidos Huelvo güero con el piquis de la romero Siempre caricianos de corazón Hoy mírame mi amor, estoy aquí Ahogado Vamos a bailar como dice Es amor Hoy mírame Estoy aquí Oh mírame Vamos a bailar para mi canal El famoso mar Esa noche La gente de sonido de América Latina Toda la banda de ese coyote cumbia Cumbia, cumbia, cumbia 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 Michelada a los dos hermanos La banda de la libertad Mírame Cumbia Mi amor Para el chino toda la doblez La banda de Momox Chévere que chévere Estaba tan seguro De nuestra relación Vamos a bailar Esa noche por dos semanas Pague mi entrada Llega tarde Estaba tan seguro De lo que tenía Pero viene rumba caliente Y la faña Sí señor Hoy mírame Vamos a bailar Estoy aquí Oh mírame Ahogado Así le vamos a decir a la chulis hoy Oh mírame Oh mírame Estoy aquí Sí señor Y más sabroso para la hermosa Brenda Hoy de corazón Venga la cumbia Toda la gente de la zapuesala de los tiques Para el padrino el famoso moreno Como en ahorita se la ponemos Vamos a bailar DJ Ahora el César Vamos a bailar Que sabrosura Dinacia Yes Anita Yes Miñanita Yes La hermosa Beba Yes Su gran amor El bus Da su miata Venga la caricia Estaba tan seguro A que pinche Te pasa mi canal El grillo Como los rieles De manantiales Ahora es esa Todos los quitemos Redes El pulga Que acaba sonidos Vuelvo bueno Con el piquis De la romero Siempre caricianos de corazón Oh mírame Estoy aquí Ahogado Vamos a bailar Como dice Es amor Oh mírame Estoy aquí Oh mírame Vamos a bailar Para mi canal El famoso mar Esa noche La gente de sonido América Latina Toda la banda Desde Coyote Cumbia 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 Michelada Los dos hermanos La banda De la libertad La caricia Hoy El famoso Inge Calavera Inge Mil Amores Pulques Y Micheladas El Potrero Allá nos vemos Ojalá lo graves Compadrito Por favorcito No